Bienvenido a un nuevo podcast de la república. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República. El libro Julio Estrada los saluda en una nueva edición con bastante, bastante que comentar. Ha empezado el año para la UFC y ya van dos eventos, dos Five Nights, precisamente que se llevaron a cabo en Abu Dhabi. Y el sábado tenemos ya el primer pay-per-view, el primer evento numerado de UFC, UFC 257. La revancha entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Así que hay bastante que comentar hoy. Vamos a dar un repaso de lo que fue Holloway vs Keitar y lo que fue también ayer nada más Michael Kiesa contra Neil Magny. Y también pues con la previa de lo que va a ser McGregor contra Poirier y las demás peleas porque se tienen muy buenas peleas. Hay muy, muy buenas peleas en este UFC. Es para pasar un buen sábado de MMA. A ver, vamos primero por lo que sucedió el sábado pasado, el debut de UFC en ABC. Con un evento que... Lo que pasa es que UFC en 2020 con la problemática del COVID y todo, aún así, de repente nos malacostumbró a tener eventos todos los fines de semana. Entonces esta para de como dos semanas, dos semanas y media, se ha sentido un poco larga uno, como que el sábado se encontraba sin saber qué hacer, sin saber qué ver, pero finalmente ya nos ofrecieron un evento y tengo que decirlo, un buen evento. Un evento que a mí personalmente me gustó de las preliminares. Algo curioso que tuvieron las preliminares fue que todas terminaron por decisión. Un par de ellas fue decisión dividida, así que yo en las preliminares noté realmente mucho nervio, mucho miedo a perder, salvo en las últimas dos. Que hay que destacar lo que hicieron, por ejemplo, Carlos Felipe y Justin Tapa, que fue una muy buena batalla, esas batallas de heavyweights que salen al frente a intercambiar golpes y que siempre son emocionantes los últimos minutos, los últimos segundos del round, porque ambos buscaban el knockout y que incluso se hizo difícil al final determinar quién ganó. Al final creo que se inclinaron por una cuestión numérica de golpes conectados o golpes significativos lanzados, porque yo lo vi bien parejo. Dos jueces le dieron 29-28 la victoria a Carlos Felipe, mientras que uno se lo dio a Justin Tapa. Si pueden volver a ver, chequeen esa pelea que es una de esas grandes, no grandes peleas, pero es una de esas peleas de heavyweights que realmente emociona y que ha servido para que estos dos muchachos se pongan en el mapa. Yo realmente no los tenía antes de esa pelea y ahora hay que ponerle bastante atención. Y Jocelyn Edwards, la representante latina de Panamá, que lució muy bien, muy dominante sobre Guyana y que supo trabajar muy buena pelea y una imposible mejor manera de debutar en UFC. En la cartelera principal sí ya tuvimos mucho más emoción. Punahele Soriano noqueó a Dusko Modorovic en el primer round. Un TKO muy bien, con bastante autoridad. De ahí vino algo que rompió las esquemas. Ah, yo tengo que admitir que me fue muy mal en las predicciones. Muy mal, me perdí las cuatro. Porque todos los ojos estaban puestos en lo que podría ser Joachim Bacli. Joachim Bacli el que conectó el mejor knockout del 2020 contra Alessio Di Chirico que venía de tres derrotas consecutivas. Yo un poco en la previa decía que esto sonaba un poco a carne de cañón para, digamos, para seguir cimentando a Joachim Bacli, ¿no? Como una estrella de los pesos medianos. Pero este deporte es así. Los gringos siempre dicen, cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier día. Y Alessio Di Chirico le sacó un gran knockout. De hecho, performance of the night o knockout de la noche para mí hubiera sido una tremenda patada, patada a la cabeza. Y muy bien por Di Chirico. Se notó en la emoción al final, llorando, sabiendo que había salvado su trabajo por lo menos para una o dos peleas más. Muy bien, muy bien. Es que todo trae historias. Joachim Bacli si hubiera ganado hubiéramos continuado la historia del crecimiento de Bacli. Pero nos dejaba una historia también de redención. Andy Chirico, que de repente, claro, él podría de repente perder su siguiente pelea y quedar fuera de la empresa. Pero son estos momentos que nos pintan mejor los eventos, ¿no? Los hace más recordables. Y otra de las cosas recordables también ha sido el knockout de Lee Jingliang. En la previa decíamos, Jingliang no es un rival fácil para Pocinibio. Claro, nosotros podríamos decir, Pocinibio es un peleador que en su momento estuvo a puertas de una oportunidad titular, una gran racha de victorias. Pero ha tenido unos últimos dos años complicados. Él no había peleado desde el 2018. Dos años fuera de acción. Lesiones, incluso contagio de COVID. Pero el talento, sabemos que lo tiene intacto. Yo dudaba un poco de lo que podía hacer Pocinibio por esto, precisamente. Por el bajón. Y sobre todo por el aspecto psicológico. Y ese creo que ha sido lo que le jugó más en contra al argentino. Fue muy cauteloso, muy midiendo lo que podía hacer hasta cierto punto temeroso de ir al frente, al engage con Jingliang, que poco a poco se fue animando, poco a poco fue soltando los puños. Y terminó por noquearlo a falta de medio minuto para el final del primer round. Realmente, Pocinibio tiene que tomar esta experiencia como lo que es. Tratar de confiar. Es entendible la desconfianza. No se piensa todavía listo. Ha sido una para muy larga. Pero eso es algo que tiene que superar. Ya probó octágono. Ya sabe lo que es estar ahí adentro. Él tiene que seguramente cumplir una suspensión médica y volver a levantarse a entrenar. Porque es un gran peleador. Y repito, hace unos dos años lo teníamos dentro de la esfera titular. Ahora se aleja un poco. Li Jingliang se ha notado una de las mejores victorias de su carrera. Tanto por el rival como por la manera en que lo hizo. Así que ahí hay que ver a levantarse Pocinibio. O sea que aquí en último round, por lo general, apoyamos mucho a los peleadores latinos. El coming event lo decíamos en la previa también. Que era el potencial Fire of the Night. Creo que después del main event, ese fue el Fire of the Night. Y tal vez por la nostalgia que me genera. Por la emoción que siempre da ver a dos veteranos que saben dar grandes peleas. Sobre todo Matt Brown. Yo había elegido a Matt Brown porque lo veía con menos que perder y con más predisposición a ir al frente. Y Carlos Condit, que es cierto, viene de ganar. Pero antes de eso, venía de una racha muy negativa. Yo estoy de acuerdo con la decisión, pero no con los conteos. Para mí un round lo ganó Matt Brown. Bueno, incluso Carlos Condit se extraña cuando escucha que le dan 30 a 27. Si se extrañó Carlos Condit, lo de Matt Brown fue indignación. Pero claro, todo pasa al final a segundo plano. Ambos son, para mí, dos futuros Hall of Famers. De eso no tengo ninguna duda. Creo que la carrera de ambos, o lo que queda de carrera de ambos, uno tiene 36, 140. 40, incluso Matt Brown ya había coqueteado hace un par de años con este tiro. Creo que su carrera va a estar basada en esto, en dar peleas para los fans. Y no es nada, digamos, no es nada para menospreciarlos. Porque Carlos Condit es un ex campeón interino. Ha tenido varios main events. Matt Brown es un hombre récord en UFC. Así que creo que van a seguir en esa senda. De dar peleas contra otros veteranos, otros consagrados. O de repente por ahí con un joven, un Applecomer, como dicen los niños. Pero básicamente para eso, para que la gente siga viéndolos y para que sigan regalando buenas peleas. Y hablando de buenas peleas, tenemos el main event en el cual Max Holloway regresó con todo. Max Holloway ha dado una performance que no deja ninguna duda sobre sus posibilidades de retar o de enfrentarse nuevamente a Alexander Volkanovski o al que sea el campeón. Porque lo que hizo, lo que mostró Max Holloway el sábado, ha sido una clínica. Realmente no consiguió el knockout. No consiguió el knockout, eso es cierto. Pero creo que eso va más que todo por el aguante de Kelvin Keitar. Si me saco el sombrero con el striking y con lo que mostró Max Holloway, también me tengo que sacar el sombrero por el aguante de Kelvin Keitar. Incluso se formó y estaba viendo el evento y los comentaristas de ESPN, incluso comenzaron a pelearse entre ellos, entre debatir, si no es, si hubiera sido más correcto que la esquina de Keitar tiene la toalla. Porque hubo momentos en que Harding, el árbitro, pudo haber detenido el combate, pero, claro, bajo su criterio, Kelvin Keitar todavía estaba vivo, todavía respondía. Y bueno, terminó aguantando los cinco rounds. Pero el castigo que estaba recibiendo a partir del tremendo nivel de striking que mostró Max Holloway, era brutal. Miren la decisión nada más, 50-43, 50-43, 50-42. O sea, 50-42 te dice que tres rounds han sido 18. O sea, dominación total, total de Max Holloway. Y aguante total de Kelvin Keitar. Porque, repito, aguantó bastante castigo. Creo que Kelvin Keitar, antes de entrar a lo que pasa en Holloway, creo que Kelvin Keitar debe estar muy orgulloso de su actuación. Porque quedó demostrado la diferencia de niveles, ¿no? No está todavía a la altura para un top 5 o para... Claro, para un top 5, para un ex campeón inmediato por ahí, no. Todavía necesita mejorar mucho. Y anotarse más victorias grandes. Pero esto le va a quedar como una gran experiencia. Son cinco rounds. Cinco rounds de castigos. Cinco rounds donde la pasó mal. Entonces, peor que esto no le puede ir. ¿No? O sea, en otra pelea, peor que esto no va a sufrir. Por ahí le pueden, este... Claro, estoy hablando de trámite de pelea, ¿no? Porque a cualquiera le pueden moquear, a cualquiera le pueden sacar una remisión. Pero en trámite de pelea, en aguante, peor no le va a ir. Y lo demás Holloway, yo creo que él es el próximo en la línea. Él es el próximo en la línea. También tomando en cuenta que sus peleas con Volkanovski tuvieron decisiones... No voy a decir controversiales, pero que no hubiera pasado nada si por lo menos una de ellas hubiera ido para Max. No fueron victorias decisivas de Volkanovski. Volkanovski estudió muy bien a Holloway. Y supo aprovechar ese estudio. Y armó un game plan y lo ejecutó como robot. Ahora, Volkanovski está confirmado que se va a defender su título contra Brian Ortega. Creo yo que el próximo en línea es Max Holloway. Es Max Holloway en ese sentido. Holloway esperará. ¿Buscará otro rival? No lo sabemos. Yo quiero pensar que él es el siguiente en la lista. En la lista de espera. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Si, por ejemplo, gana Volkanovski, creo que vendería bastante una tercera pelea. Teniendo en cuenta que las dos anteriores, como repito, no tuvieron decisiones... Decisiones... Fueron decisiones dudosas, ¿no? Con Brian Ortega también sería... Sería una gran pelea, una gran revancha. Y ellos se enfrentaron en el 2018, en una muy buena pelea. Pero en la cual Holloway también fue superior a Brian Ortega. Incluso el árbitro tuvo que... El doctor tuvo que parar esa pelea. Pero estaba luciendo mucho mejor Holloway. Entonces, eso fue el sábado. El miércoles, ayer nada más. También tuvimos un evento más pequeño. Donde destacaron, por ejemplo... Destacó Warly Alves. Un tiquillo sobre Monir Lassés. También ahí un poco rápido. Y también la victoria de Omar Nurmagomedov. Que durmió prácticamente a Sergei Morosov. El main event. A ver. El main event. Yo le tenía bastante... Bastante fe a este main event. Porque a mí me gustan estos dos peleadores. Me había inclinado por Chiesa. Aquí sí le ayunté. Porque tenía esto de Neil Magny, ¿no? De que siempre entra en una racha de victorias. Y por ahí tiene una derrota que... Que le termina cortando la viada. Mientras que Michael Chiesa ha encontrado su nueva casa. En la división de los... De los pesos welter. Se le ve muy bien. Uno lo ve con Magny, que es un welter de siempre. Incluso parecía que Chiesa había bajado de división. O sea, que había pertenecido a los medianos y había bajado. Muy bien, Michael Chiesa. Creo que no quiso correr riesgos. Y... Hizo lo que sabe hacer. Dominó a Neil Magny contra las rejas. Por lo menos cuatro rounds. Ganó Michael Chiesa de esa manera. Dominando contra las rejas y dominando abajo. Yo lo vi muy superior a Michael Chiesa. Y a mí lo que me preocupa es que no hubo una capacidad de respuesta de Neil Magny. Que uno diga... Está bien, puedes perder. Pero este muchacho... Lo quiere. Tiene hambre. Entonces uno... Claro, ve la carrera de Neil Magny. Ve varias peleas. Varias victorias. Pero que todas están ahí. En el que voy y no voy. O sea, que subo en el ranking, pero no subo. Subo, bajo, me quedo ahí. ¿No? Entonces Magny va a terminar pasando por... Varios peleadores. Es un gran peleador. Es... Es muy técnico. A veces se revela. Y te saca... Grandes victorias, pero... Tal vez al igual que Pocinidio... Su... Su tara en estos momentos sea lo psicológico. Pero... Con esto no quiero desmerecer la victoria. La victoria de Michael Chiesa. Michael Chiesa. Michael Chiesa está hecho una bestia. Realmente. La división Welter le ha caído muy bien. Lleva cuatro victorias consecutivas. Desde que decidió ser peso Welter. Y... Ha vencido a grandes peleadores. A Neil Magny ahora. Y antes de eso, a Rafael Dos Años. Carlos Convick, dos campeones. A Diego Sánchez, un futuro Hall of Famer. Entonces... Claro, no tiene tantas victorias como por ejemplo Pocinidio acumuló. Pero... Sí... Son nombres importantes. Y nombre importante es también el que él se animó a retar. Porque al final de la pelea, durante la entrevista, Michael Chiesa dijo que quiere a Colby Covington. Claro, quien no quiere enfrentarse a Colby Covington sabe que va a ser una... O que sería una pelea de mucho dinero. Colby Covington es un tipo que recauda bastante. Es un tipo que ha sido ya campeón interino. Que viene de derrotar a Tyron Woodley. A mí me encantaría ver esa pelea. Me gustaría más ver a Colby Covington contra Jorge Más Vidal. Lo dije en el programa que hicimos sobre las peleas que hay que ver en el 2020. Esa pelea a mí me gustaría ver, por ejemplo, en Colby Covington contra Jorge Más Vidal. Y utilizo este paréntesis para invitarlos a larepublica.p.es. Las podcast donde están todos los episodios de último round todos los jueves. Pero no sería una mala idea. No sería una mala idea ver a Michael Chiesa contra Colby Covington. Y ahí, esa es la pelea clave de Chiesa. Chiesa no ha pedido al campeón. Ha pedido a un tipo que recauda más que el campeón. Y que si a él le ganas, entonces no habría manera de negarle esa pelea. Ahora, vamos a pasar rápido porque el tiempo se nos va. Cuando hablamos de MMA. Pero es meritorio darle un tiempo prudencial o un buen tiempo. A el primer evento numerado y que tiene a tal vez la más grande estrella de UFC en los últimos años. Que es Conor McGregor. Conor McGregor regresa después de un año a UFC. Y el ambiente está bastante cargado. Bastante intrigante. ¿Por qué? A ver, el mismo día del evento Holloway Cater. Dana White postea un video en el cual se da cuenta de que se concreta la reunión. Esa esperada reunión entre él y Khabib Nurmagomedov. Que recordemos, el águila rusa es hasta el momento, creo yo, el campeón de los pesos ligeros. Él en su última defensa, donde unificó los títulos contra Justin Gaethje. Anunció su retiro y se retiró. Se retiró del MMA. Y yo pensaba que teniendo ya en conversaciones y que luego se confirmó un McGregor contra Justin Gaethje en ligero. Porque recordemos que antes de eso, Conor había peleado en Welter. Entonces uno no sabía si se iba a quedar en Welter o de repente. Con Conor McGregor no se sabe. Él puede ir, de repente puede ir a boxear y después regresar. No, no. No se sabe. Pero se concreta esta pelea con Justin Gaethje. Que viene a ganarle a Dan Hooker. Ojo, Dan Hooker no es cualquiera. No es cualquiera. Han dado dos de las mejores peleas del año pasado. Yo pensaba que iban a poner el título en esta pelea. Pero no lo han hecho. Creo que Dana White tenía la esperanza y confiaba en su capacidad de negociación para que Conor McGregor y Justin Poyen no peleen por el título. Pensando en un futuro encuentro con Khabib contra el ganador de esta pelea. Dicho esto, la respuesta de Khabib al parecer ha sido. Si veo algo que me impresione en el main event. Voy a volver para la victoria 30. Y vamos, Khabib no es tonto. Dana White mucho menos. Todos saben que la pelea del dinero, la money fight, es Khabib contra Conor 2. Yo creo que todos los fans. Así te caiga mal Conor McGregor. Porque claro, si te cae mal Conor McGregor celebraste cuando perdió contra Nate Diaz. Pero aquí, aquí, así te caiga mal Conor McGregor. Hasta sus enemigos más acérrimos quieren que McGregor gane esta pelea. Porque todos en el ambiente del MMA quieren ver Conor McGregor contra Khabib 2. Yo aseguro desde ahora que va a ser la pelea más vista de todos los tiempos. Tal vez la que tenga más rating, la más vendida. Pelea que va a tener que ser con público también. O sea, hemos visto que han dejado entrar fans ya a Abu Dhabi. Y de alguna manera, UFC va a encontrar la forma para hacerlo con público. Yo no tengo duda de eso. Tal vez no el de siempre, un poco reducido. Pero de que va a vender, va a vender. Y va a vender muchísimo. Creo que va a ser tal vez la que más venda. Todos quieren esa pelea. Y para eso, McGregor tiene que ganarle al pobre Depoyé. Algo que ya ha hecho antes. Porque si nos remontamos a siete años atrás, o seis, siete años atrás. Conor McGregor ya le ha ganado a Dustin Poiré. Por ti que yo en el primer round. O sea, de una manera decisiva. De una manera convincente. A partir de eso, Poiré solamente ha perdido contra Michael Johnson y contra Khabib. Tú también. Dustin Poiré es un gran peleador. Es un muy buen peleador. Es uno de mis favoritos en ligero. Pero creo que Conor McGregor llega con todo a su favor. Llega con el momentum. Llega con esta misión de dar la gran pelea y tener la gran revancha contra Khabib. De hecho, me parece que McGregor ha estado hablando más de Khabib que de Poiré incluso. Ahí podría estarlo subestimando. Pero no creo que eso vaya en desmedro de lo que puede ofrecer Conor McGregor. Conor McGregor cuando se enfoca en algo es una bestia y nadie lo para. Él no tiene una especial animaduración contra Poiré. No, no es que se odian, no es que lo haya insultado como hizo con Khabib. Creo que este McGregor incluso es más peligroso. Recordemos su última pelea. Él llega para pelear contra Donald Cerrone como para decir, estoy de regreso. Y Donald Cerrone es un tipo, Donald Cerrone no le cae mal a nadie. Donald Cerrone es un tipo que siempre sale a la frente y siempre quiere pelear. Él se levanta todos los días que viene a pelear. Y McGregor lo acabó en 40 segundos. Físicamente está impecable. No parece que estuviera en ligero, parece que estuviera en welter. Uno compara sus peleas, por ejemplo, cuando estaba en peso pluma. Y se notaba la pérdida de peso, el corte. Era algo que se evidenciaba hasta visualmente. Ahora no. El Conor que yo he visto ahora en sus entrenamientos. Habrá que ver el pesaje que es el viernes. Pero parecía welter. De verdad, se le ve muy bien a Conor McGregor. Yo creo que va a ganar McGregor por talento, por antecedente, por la motivación. Le va a sentir en lo que se viene y por un deseo personal. Porque yo, al igual que me imagino la gran mayoría de fans del MMA, quieren ver McGregor contra Khabib 2. En ese sentido, le doy la victoria a McGregor. Antes que se nos acabe el tiempo, tenemos a Dan Hooker. Y ya hablé un poco de Dan Hooker. Es un buen lightweight. Siempre da peleas entretenidas. Y va a enfrentar a Michael Chandler. Que es un ex campeón de Bellator. Que está haciendo su debut en UFC. Que viene de vencer a Benson Henderson. Que es nada menos ex campeón de UFC. Y es una pelea muy intrigante. Porque sabemos del talento de Chandler. Pero pelear en UFC es otra cosa. Es un monstruo totalmente diferente. Hay algunos que se motivan. Y hay algunos que por ahí se cohiben. Me acuerdo mucho del debut de Ben Askren. Que no le estaba yendo bien. Hasta que al final logró sacar una victoria que nadie lo pensaba. Y de ahí solo perdió. ¡Qué difícil! Yo creo que le voy a dar la derecha a Dan Hooker. No es que vea que Michael Chandler sea un mal peleador. No esté a la altura. Pero hay que verlo todavía. Hay que verlo todavía. Y me voy a inclinar por Dan Hooker. Entonces tengo a McGregor. Tengo a Hooker. Y rápidamente entre Jessica Ai y Jojo Calderwood. Me voy a inclinar por Jessica Ai. La veo como experiencia. Jojo, por más que me guste como pelea. Creo que le puede costar. En lo anímico sobre todo. Esto de estar a tiro. De retar por el título. Se lesiona a la campeona. Y ya va con la Jennifer Maya. Y prácticamente le quita la opción titular. Le voy a dar la victoria a Jessica Ai. Atención con Matt Fribola contra Batman Zatar. Marina Rodríguez contra Amanda Rivas. Esta pelea va a estar muy buena. Atentos ahí. Brad Tavares que siempre da grandes peleas. El regreso de Juliana Peña. El regreso de Juliana Peña. Que también es una gran peleadora. Los que hemos visto The Ultimate Fighter sabemos lo que ella puede dar. Va a estar muy bueno el evento. Vamos a estar la próxima semana con todo lo que dejó UFC 257. El panorama para los ganadores. Y por qué no también para los perdedores. Y tal vez profundizar algunas de las peleas de aquí. Que se nos están yendo por cuestiones de tiempo. Ojo con el Blep Lens también. También va a estar muy buena. Entonces gente ya saben. Que nos siguen por el Facebook. Y YouTube de Libero. Pueden dejar ahí en la cajita de comentarios. Sus comentarios. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar McGregor? ¿Va a ganar Poyet? ¿Qué les pareció el Holloway Tater? El Holloway tiene que ir por el título en su siguiente combate. ¿Qué les pareció Kiesa Magny? Hay bastante por conversar. Así que ya es hora de cerrar el programa. Nos encontramos el próximo jueves con lo que deja UFC 257. Chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.